Hola amigas y amigos de Matema. Hoy día vamos a hablar acerca de la importancia de tener metas. Para hablar eso vamos a poner dos ejemplos y para que podamos entender mejor cómo yo podría ponerme una meta cuando estoy en el colegio. Vamos a poner dos casos. El primer caso es de un estudiante que no tenía una meta y el segundo caso un estudiante que sí tenía una meta. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente el estudiante que no tiene una meta, vamos a hablar de un caso hipotético, un estudiante que no tiene una meta, que no se ha fijado una meta para su futuro, la verdad pasa por el colegio sin saber un rumbo claro, sin tener un algo establecido, un camino establecido que le permita alcanzar un sueño. Son personas que normalmente van al colegio y no saben por qué y no saben para qué, para qué sirve todo lo que aprendo, para qué sirve lo que me están enseñando. De alguna manera esos casos que hay muchísimos, llegan al momento de elegir su futuro, elegir normalmente una carrera de educación superior, sin tener claro qué es lo que querían. Y para eso en muchos casos, yo siempre he hablado de que existen tres tipos de personas. Las personas que son científicos por naturaleza, los que son humanistas por naturaleza y los que huyen de la matemática. Ven las mallas de lo que quieren estudiar y en el fondo eligen su carrera de acuerdo a lo que no tenga matemática. Muchas veces hay que tener mucha suerte para dar con una carrera que sea para ti. Muchas veces eso provoca que entren a la universidad muchos alumnos y después deserten de sus carreras, las dejen a medio andar, porque no era lo que querían, porque no tenían claro lo que querían. En mi caso yo fui uno de esos. Yo no tenía muy claro lo que quería estudiar. No tenía muy claro lo que iba a hacer con mi futuro. Estaba entre estudiar química y farmacia y estudiar música. Estaba muy, muy perdido. Cuando ya estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando farmacia, descubrí que la carrera de medicina era apasionante, que era algo que de verdad me gustaba mucho. Pero ya era tarde para sacarme buenas notas, ya era tarde para volver al colegio. Ya no lo pude hacer. Y la verdad es que terminé siendo ingeniero y descubrí mi camino tarde. Muchas veces es bueno conversar con mucha gente acerca de ciertas carreras que a mí me podrían gustar. Y eso tiene que ver también con cómo yo me fijo una meta. O sea, si yo quiero ser ingeniero, yo debería averiguar. Hoy día está internet. Hoy día hay páginas. Hoy día me puedo conectar con el mundo. Me puedo hablar con ingeniero sin estar en contacto físico. Puedo hacerlo a través de las redes sociales. Puedo averiguar cosas que antes no se podían hacer. Pero vamos a poner el otro caso. El otro caso es cuando el alumno tiene en la mente lo que quiere hacer. Tiene un objetivo, tiene una meta clara. Yo quiero conseguir ser kinesiólogo. Yo quiero conseguir ser médico. Yo quiero conseguir ser ingeniero. Yo quiero ser abogado. Y de alguna manera, en cuanto ellos pisan la enseñanza media, empiezan a jugarse la vida por cumplir esa meta. Y la verdad es que a veces las metas cambian a última hora. Sin embargo, tener metas altas es súper positivo porque eso te permite luchar por algo que en algún momento te va a dar más posibilidades. Porque si este alumno le puso todo el empeño por ser bueno en el colegio, cuando podía hacerlo, entonces cuando llega a cuarto medio, aunque su meta cambie, aunque su objetivo cambie, aunque su carrera cambie, va a tener mucho más posibilidades. Siempre es bueno luchar por algo. Tener una meta es como tener en las manos el timón de un barco. Y si no sabes dónde ir, la verdad no sirve mucho tener el timón en la mano. La idea es saber dónde llegar. La idea es saber cuál es tu meta, cuál es tu camino. Y con eso vas a ir descubriendo a medida que pasa el tiempo el camino que vas a tomar. Las personas que tienen una meta clara temprano, por lo general, logran los objetivos y si no lo logran, también tienen buenas posibilidades de desarrollarse. Y si no lo tienes claro, aún empieza con metas pequeñas. Parte con decir mi meta este año es mejorar mis calificaciones. Mi meta este año es la asignatura que más mal me va, voy a poner empeño para sacar adelante esa asignatura. Siempre hay una forma de poder hacerlo. Pensar que yo soy malo para una asignatura es un error. Esto no está hecho para genios. Por lo tanto, establecete metas a corto plazo y empieza a pensar qué vas a hacer de tu futuro. Traza un camino y si no llegas a ese camino no importa, pero vas a ver que es súper positivo tener un objetivo por el cual luchar, porque vas a poner mucho empeño en eso. Tener una meta es algo importante, pero el esfuerzo que hay que tener, la dedicación que hay que tener para cumplir esa meta es lo más valioso. Porque yo puedo declarar que quiero ser médico el día de mañana, sin embargo, solamente con declararlo no sirve de nada. Necesito sacrificio, necesito empeño. Probablemente tomar esa decisión sea muy importante, pero va a significar el 1% de haber llegado a la meta. Y cuando hayas logrado esa meta, vas a ver que todo lo que hiciste anteriormente sí valió la pena. Bueno amigos, esperamos que este video le haya servido mucho. Esperamos que tengan grandes metas en la vida, que puedan construir un gran futuro para ustedes. Y la recomendación, aparte del tema de las metas, es que lo que hagas, sé feliz. Haz lo que te haga feliz. Bueno, nos vemos la próxima.